Bismillah, alhamdulillah, al-salatu, al-salamu, ala, al-rasulillah, empezamos en el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, le mandamos paz y bendiciones a Muhammad, el último mensajero y siervo de Allah, hermanos y hermanas, alhamdulillah, ya vamos en la sexta clase, que subhanallah, ya como va a ser como mitad, mitad del programa, mashallah, inshallah, inshallah, que todos están aprendiendo, inshallah, que todo les va, no muy difícil, pero alhamdulillah, ya debemos de tener mucha práctica desde la alif hasta la letra bad, y mientras continuamos, en las letras que siguen, voy a empezar a incluir unas poquitas más reglas y un poquito más sobre buscada letra para tener más práctica, y también palabras que ahora tienen significado, voy a explicarles esta palabra, significa esto, porque mientras estamos aprendiendo, es como si les digo en español casa, nosotros estamos aprendiendo k, a, s, a, casa, y eso pues es, tomas mucho sonido, pero no mucho significado, pero así es que uno, yo digo que la mayoría aprenden el árabe, aprenden los sonidos primero para pronunciar bien, y después aprenden el significado, ya cuando lleguen al significado, pues mashallah, sacan mucho más del lenguaje, pero por mientras estamos preocupados en cómo leer, y alhamdulillah, estamos usando más de los puertos de articulación, diferentes partes de la boca, inshallah, que Allah facilite para todos, y también cuando llegamos a más letras que están más pesadas, no más pesadas, pero necesitamos usar la garganta más, y usar más de diferentes partes de la boca. Alhamdulillah, apenas estamos empezando, y disculpa que mi voz, estoy un poquito ronco, estoy enfermo de mi viaje, que elhamdulillah fue un viaje muy bendecido. Me dicen si no me escuchan bien, trato de hablar un poquito más, con más volumen. Se le escucha bien, y muchas gracias por el esfuerzo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Y que Allah le haga recuperarse pronto para que esté mejor en su día a día. Shazakalaikum. 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 no ya lo tengo perdón tuve que desconectar y ya aquí dice y ya perfecto rock con castra or y jim con fata ya dal con tomas sí señor muchas gracias número 3 Zaira salamu alaikum hermano alaikum salam zu bu ru muy bien mashallah tenemos la letra zayn con doma zu ba con doma bu roa con doma uru zu bu uru que cuando escribí esta palabra me recordó de la marca de carro zuburu y dije al amor es similar la invité sufanallah muy bien número 4 vamos a caroline la 4 hu ra a hu de nuevo la 4 hu ra a hu hu no más entre la ro y la alefe extiende la ro hu hu ra a hu ha con doma hu ro con fata y alefe combinada ra y ha con doma hu 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 muy bien muy bien se extiende cuando tenemos la que se llama med la alargación de la vocal muy bien gracias número 5 chico y y y perfecto mashallah a la con castra y va con fata y es culpa va a la extensión porque viene después de fata va a se encuentra ya y va a la y va a la muy bien muchas gracias como 6 y melda solamente como hermano con toma que suena como su y jim con casara que suena como y y del con casara que suena como di y y del con toma que suena como du muy bien intenta decirlo juntos du ji du 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 se le fue a una gente entrando de nuevo du ji di du oh man ok ya sé que un poquito difícil vamos la primera va a ser zu zu ahí está segunda ji ji tercera di di du du ahí está zu ji di du du ji di du ok que no más entre la primera y la dal la primera se escucha como una dal cuando lo dices zu más aire zu zu ahí está ji di du 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 muy bien mashallah gracias por haciéndola de repetir que no por explicar alhamdulillah ya sé que es difícil pero alhamdulillah por eso quise repetirlo para que salga más bien jazakallah jazakallah de nuevo la letra zah con doma va a ser más aire como zu 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 jim con castra ji dal con castra acuérdense la vibración vi y dal con doma va a ser du no más una de y una u du zu ji ji vi du muy bien vamos con cecelia número 4 disculpa número 7 de suam alaikum warahmatullahi wabarakatuh la letra la palabra es o las letras son bi bi ba da bi di ba da da más vibración da da bi di ba da muy bien mashallah muchas gracias la ba con castra es bi dal con castra es di ba con fa es ba y dal con fa es da bi di ba da y en el comienzo estamos ponernos como estamos poniendo impuestos ahora si les voy a hacer un poquito más como estricto en su pronunciación así es que aprendemos un poquito más muchas gracias muchas gracias número 8 selina fin no es que es con un test raci jacón 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 Lo malo repito ZI JA TU TI Muy bien Masha'Allah Número 9 STADIS O STADIS número 2 Como prefiera Aquí tenemos un ZUKUL Muy bien profe El número La número profe Perdón Número 9 ¿Qué número? Número 9 Muy bien Aquí dice UR A ver UR 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 Muy bien Masha'Allah UR Perdón profe Escucho como una R Va a ser Z UZ Ah ya Ya Porque aquí le puse vibración de abeja UR 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 Tengo problemas con mi micrófono Por eso es que estoy tardando un poco más profe Pero con todo yo respondo profe Oye No hay problema Solo que va a pasar aquí Es cuando uno usa el dogma Necesito extender los labios hacia enfrente Como si va a chiflar Y ahí sale la U Uno extiende los labios UR Y después la Z Como viene de los dientes ZZ UZ Eso va de repente como Uno va a chiflar Labios hacia enfrente Y después extender la boca hacia atrás Cuando llega la Z UZ UZ Son dos posiciones de la boca No sé si te han mirado en mi cámara Pero ahí estoy yo UZ OK UZ 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 Y la Bacu toma Bu Ta con facha Ta UZ Batu Ay disculpa UZ Bu Ta UZ Bu Ta Sí señor Gracias Gracias OK Número 10 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Karen Tenemos dos segundos aquí Y se mira como mucho Pero técnicamente Nomás son dos sílabas ¿Dijo Karen o Karla? Karen Karen OK Ir Yub Ya Es todo Mashallah Alec con castra Y Roa con su kun Esto se combina Ir Ir Chin con doma Yu Va con casa A su kun Yub Ir Yub Esto Mashallah Ahora Caroline Muchas gracias Esta también tiene dos sucuns La once Si la once Si por favor Es Es Vir Tar Tar Es así Vamos a hacer Dal con castra Di La zen con su kun Es así Diz 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 La vibración Diz Diz Tar Y después Tha con facha Tha Y la rosa poquito pesada Thaur 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 Diz Thaur Muy bien Y les pongo estas combinaciones Así para que uno tenga la práctica Andrila Muchas gracias Gracias a usted hermano Imelda A doce Es Ha Con Casara Que suena como Con Como He He Es Th Thal Con su kun Que suena como Sería He 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 Es poquito difícil He 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 Si porque la dal Es como lo comienzo Cuando uno va a decir Tha So A la lengua Entre poquito Entre los dientes Y hacer esa Th He 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 Se escucha como estás diciendo Ha Con 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 Sa Di Di Dal Dal Ok Ahora di He 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 Ok Esta sí es poquito difícil Subhanallah La siguiente Es Va Con Fatha Y la última palabra es Tha Que sonaría como Vath 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 Muy bien Eso sí La ja con castra Es Ji La dal Uno va a necesitar que Voy a decir Tha Di Du Y pone ese impuesto a la d De ese sonido Th Y aquí va a ser Tha 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 Un poquito en el labio Y después al último Ba Con Fatha Ba Y Tha Con su Kun Es nomás ese Th El aire Bath Hid Bath Es así Un poquito más difícil Pero Mashallah Muchas gracias Número 13 Zaira Vooch Oh no Sorry Do Hi Ti Da Dal Gondom Madu Ha Con Casera Hi Ta Con Casera Ti Do Hi Ti Es todo Mashallah Número 14 Cecilia Manas Cecilia Ahí estás Si no le pregunto a Selena Sería Alif Con A Fatha A Ja Con Duma Ju Eh Tha Con Duma Su Y Sai Con Duma Su Entonces Se leería Completo A Ju Su Su Ok Muy bien Hale con Fatha A Ja Condoma Ju Tha Condoma Su Zain Condoma Su A Ju Su Su Mashallah Ok Número 15 Ahí estás Cecilia O O la pasamos Más Tocupada Hablamos El micrófono Ojalá Solo Preguntar A Stadis Sí señor La número 15 Sería Da Yash Muy bien Dal con fata Da Alef Extensión de Alef Entonces se llama un med Extensión De ya Y después yin con su kun Uno va a parar en la y Sonido de y De ya y De ya y ¿Cuál es esa y? Es como se pronuncia un poquito más pesado De ya y No es que esta letra es pesada Es nomás como Es muy pronunciada ¿Está bien se acuerda qué significa esta palabra? ¿El significado? Señal Esa es la yin No la palabra tiene un significado esta Da yash Esto significa pollo en árabe Pollo Bueno lo voy a poner aquí se me olvidó profe Gracias No hay problema Pollo Si tienen hambre pueden pedir Yajaj si prefieren Mira Muy bien Ok las hice un poquito más locas Un poquito más extensión Pero es todo para practicar Número 16 Caroline La dice 6 Ra 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 Vah 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 Ra Ab Acaba de ser Va con castra Es nomás B Vah Ya va Ra A Va ¿Dónde me dijo que era? La 16 Sí, sí La 16 Ra Va bien Pero la va con castra Se pronuncia nomás Vi So vamos como R A A B I Entonces sería Discúlpeme que estoy confundida Si necesitas ayuda Pregunta Ra Ra A B Entonces sería Ra Ra Un poquito más Un poquito más que disculpa O sea Me refiero Esta Ra A De la alif Sí B Con la alef Nomás se pronuncia Ra Extiendes la Ahí está Ra Pero tenemos la va La ve y la i Es nomás bi Porque la va Tiene un castra abajo ¿Será que yo tengo esto mal? No le veo No le veo la castra No le veo la castra abajo Entonces por eso es que estaba pronunciándolo así Entonces sería Ra Vi Ahí está Ra Vi Ya Ra Vi Ya Ja 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 Impreso No tiene el castro No tiene el castro Perdón No, no hay problema Que se hace decir A con la fata Aquí va a ser Ja No se olviden Del sonido de la garganta Ja Ja Vi Ja 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 Número 17, Karen Karen, yo creo que a ti te están llegando Todas las dals Sí Muy bien Tenemos Z con Doma Y Doma Dú Masha'Allah Número 18 Zayra Adub A Ha Intenta D, U, B de nuevo Dub Ahí está, eso es aquí junto Adub Ha Masha'Allah, ahí está, muy bien Alef con Fatsa A Dal con Doma Du La B con Sukun Es nomás B No se puede decir sola Solo combinas Dub Dub Adub Ha H A Ha La proliferación La proliferación Ha Muy bien Ok Número 19 Cecilia, ahí estás Discúlpenme Disculpenme hermano La Transmisión está inestable No hay problema Por eso no pude Le pregunto al Pero estoy aquí Ok No, no, la voy a hacer Esta, la voy a hacer Es Muy bien Masha'Allah Todo se escuchó bien Muchas gracias Aquí les puse Todas las letras Que no se combinan A la izquierda O no todas Pero la mayoría Zen con Fatsa Za Dal con Kastra Di Dal con Kastra Di Rua con Doma Uru Za Di Di Uru Y también para que miren Las diferencias Entre estas dos letras Esta y esta Esta y esta Muy bien Número 20 Stadies La veinte Según mis apuntes Dice You Har U You Har You Har U Muy bien Sin con Doma You Ha Con Fatsa Ha Aquí Como la ro Tiene su kun Se va a combinar You Har You Har La su kun También Como va a ser Como una parada Y después Cuando volvemos La ale Con Doma Es nomás Una U Como acaba de decir You Har U Terminas Con una U Si me di cuenta Que había una extensión Primeramente Y después Tenía La ro Un su kun Entonces Supuse Pues que Se haría la extensión Y luego le agregaría La R Al momento De la pronunciación Muy bien Y muy bien Con la U Al último Porque nomás Está solita También la 21 Le pregunto a Caroline Tenemos Su Sus La Z La Z Va a ser Zu Pero tenemos La otra Y después Tenemos Otra Zain Sonita Como ser Muy fuerte Con esta letra Sus Mucha avispa Sus Sus Y Tenemos Da 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 Porque tenemos Un alif Y luego tenemos Una D Sola Entonces Sería Como Duz No sé La pronunciación Da Da Y vas a terminar Con el sonido De Da 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 De Nomás una De Da Escucho una La De Nomás la De Como de De Da De Da De Ahí está Esa es la De Da Muy bien Y si es una locura Aquí pero Alhamdulillah Es nomás para Práctica So uno necesita Bueno Hacerse fuerte En la pronunciación La Zen con Doma Es Zu La Zen con Sukun Significa que Entre la Z Va a haber una U Zuz Zuz Mucha vibración La Dal Se escuchó Muy bien ZA Extensión Por la Alef Y después Uno debe terminar Con una D Como la D De Diego D D Da D Bueno Señor Gracias 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 A ustedes Entonces Mayoría Para Practicar Alhamdulillah Este Jadid era un poquito Largo Pero me gusta Compartirlo Para el Recordatorio Y Alguien Levante la Mano Para Ayudarme En Intentando De Hallar Las Letras Aquí vamos A encontrar Ahora Todas las Que debemos Reconocer ¿Quién Quiere Ayudarme? Yo Quiero Vamos Aquí Tenemos Cola La Primera Palabra Dice Cola Cual Es Esta Letra Disculpenme ¿Cuál Es 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 Muy bien Porque Tiene El palito Y No Se Conecta A Su Es 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 El palito El palito Tiene un puntito Alif otra vez Esta es la Esta es la yin Y esta Esta es la ta Si, se mira un poquito Es por la Como se mira, pero si son dos puntitos Aquí, y por eso la leí Ajta Ajta Disculpa Ajta maa, tiene falta Aquí dice Esta no es ta porque tiene un círculo Es otra letra Cuál es esta Aquí tenemos la va Va, y la última Y tenemos la ta Y la ta, por esos dos puntitos Muchas gracias Gracias hermana, le voy a preguntar a alguien más que me ayude con la segunda línea Gracias a usted Que me ayude con la segunda línea Selena, vamos Sí, profe Aquí dice men Y después dice Bu, you, ti ¿Cuál es la primera? Va Va con doma, por eso la leí Bu Bu, you, ti ¿Cuál es esta? Esa es Ta con Castro Ti Por eso la leí Bu, you, ti Allah ¿Cuál es la primera? Es un alif Alif En el comienzo de Allah dijimos Allah Allah Yat luna ¿Cuál es esta de aquí? Es la ta con su kun Muy bien Por eso la leí Yat Yat Como choca con la T Yat ¿Qué? ¿Me sacó? Disculpa, no te escuché Sí Y esta no es alef Porque la alef se conecta No se conecta a su izquierda Por eso es otra letra No, es que se me fue ¿O no me escuchó? O estaba diciendo que aquí es Yat Luna Yat Perdón, profe Tengo Problemas con mi internet ¿O no me escucha? Sufana ¿Quiere continuar o le pregunto a alguien más? Profe Tengo problemas con internet Ya regresé ¿Me escucha o le pregunto a alguien más? Sí, no, perdón Es que tengo problemas con mi internet Está fallando Sí, pero ahí en Kitaba Es La ta con la Ta con Fadha Ta Después sigue una Alef Y la ba Con Fadha Ba Kitaba Kitaba Allah Es Es una Allah Allah Es una Fadha Ah, no Es una Alef Perdón Sí, no más Alef Se cuenta como Allah Esta palabra larga ¿Qué? Ajá ¿Cuál es esta? Guau Esa es una Va No La que sigue Es va con Este Con Fadha Ah, no, está con Fadha Perdón Y después sigue una Tal Con Fadha Entonces Es Ya, ese es un Alice Esa es una Ra Ra Con Fadha Ra Es Sin Con Doma Su Ok, es todo No sé si me escuchas Pero es todo Muchas gracias Sí, perdón Es que tengo problemas internos Ok Muchas gracias So, muy bien Desde aquí Tenemos Wa Ya Ta Ta Da Ra Su Nahu Pero ya debemos de reconocer Ta Da Extensión de Alef Yatada Ra Su Esta es la Sin Es un poquito difícil Amor, si hago para atrás Estos son los tres dientitos Que les digo Esta es una Sin con Doma Su Es una palabra Muy Larga Wa Yatada Ra Su Nahu Quiero ayudar Con la tercera línea Vamos Veinahum ¿Puedo hacerlo yo, profe? Claro, vamos Muy bien La tercera línea Dice Según lo que veo A ver Na 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 Ni Bueno Se la voy a deletrear La letra Esta es la Va Ya Ta La siguiente letra No la reconozco La siguiente letra La he visto Pero tampoco la reconozco Encino Tiene Fadha Sukun Fadha Doma Sukun Esto No sé Si sería Una 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 Wow Al revés No sé La verdad es que no la reconozco Así que Digo Perdón No Dígame, profe Dígame Nomás estamos reconociendo lo que podemos ahorita Y muy bien Lo único es que este no es la ta Este nomás es un puntito Eso es otra letra Ah, profe Es verdad La ta tiene dos punticos Perdón Por mientras La va Con facha Es va Pero los haracanos Dijo todo bien Alef Sukun Alef Doma Y Sukun Y aquí No más es Leyéndolo junto Veinahum Va Va Perfecto En la siguiente letra Veo que está la Alef Con el Hamza Y la I Sería I Ok Porque tiene casa Veo la letra La Que es la L Con el Alef Que se ve así Es como la formación Ok Pero está la L Y el Alef Aquí está el Shabda Y está el Fatha A continuación Veo La letra Nan Con Fatha Veo también La letra Esta no es la Ro Esta es la Zane Con Fatha Esta es la letra Lan La letra Ta Veo Fatha Y Sukun Ok Vamos a tener una pausa Muy bien Entonces la Alef Con Hamza y Kassar Es no más I A lo mejor unos todavía no reconocen Porque no los ha estudiado Pero Aquí tenemos una L Y una A Es una Combinación especial Pero Este es un Alef Aquí Se los dije muy breve En el comienzo Cuando estudiamos la Alef Pero aquí tenemos una Alef La Shabda Hace doble letra Y esto se lo voy a enseñar Un poquito más en el futuro Pero Aquí como hay doble L Va a ser Ila Ila Y se extiende la A Y se extiende la A Por mientras No más I Y si se pueden acordar Esta es una Alef Por mientras Y en la segunda palabra Tenemos una Zane Aquí Esta Zane Se extiende hacia abajo Viene con su puntito Tiene una Fatha Y aquí tenemos una Ta Con su puntito Esto se lee Nazalat Nazalat Y aparte que Muchos de nosotros No podemos leer todo Pero quiero que escuchen Mientras lo lea Nazalat Como se sale la Z Y como sale la T Nazalat Nazalat Muy bien Aquí tenemos Ale y Jem La vamos a Continuar Porque No hace usted Otras letras Ale y Jem Y aquí tenemos Azakina Solo más hay una Que son esta de aquí No son dos Disculpa ¿Cuál es la primera? La primera es una Alef La segunda es una Lan La tercera No sé si es La Su Es la Sin Con La Sin Perdón La Sin Con Chata Y Fatha Arriba Sería una doble Una doble Sin Luego viene La Kal Con Katsha La Ya La Nan Y esta Creo que es Una Pronuncia La D La T Es una Tama Es la última letra Que vamos a estudiar No es la última Disculpa Nos va a seguir En el futuro Perfecto Tiene una Una dogma Ok Y Seguidamente Veo un Alef Ok Pero Por mientras Tenemos La mayoría De nosotros Aquí Alef Que se pronuncia A Y Sin Con una Shedda Y una Fatha Yo lo leí Asakina Asakina Y esto Se lo voy a utilizar En el futuro Pero Hay unas letras Que cuando Tiene Shedda Se comen A la letra L Esto viene En el futuro Pero no se dice Alzequina Pero Asakina Porque La Shedda Hace Doble S Y a mero Último ¿Y cómo sabemos Cuando se come A la letra Y cuando no? Eso va a ser En una clase En el futuro Ok Y Esto lo reconoció Como un Alef Este es el número Uno En árabe Se dice Wahed Ah Pensé que Un Alef Se lo encuentro Y son cositas Nomás que Vamos aprendiendo No Excelente Yo aquí Equivocándome Así voy aprendiendo Bueno Yo particularmente Soy así ¿Sabes? Esto me ayuda En un diccionario Te ponen Como al último De una palabra O oración Te ponen un uno Un dos Y después te ponen Referencia O algo Explicándolo Eso es lo que está pasando aquí Te ponen un uno Este es el número dos En árabe Yo lo corté Porque lo saqué En el libro De Hadid Pero abajo Te dice más información El uno Y el dos Ya Déjeme subrayar Este es el uno Y este es el dos Excelente Muy bien Última palabra Ahí está una Wow Con una Fadha Hansa Con una Fadha Creo que Esa es una Hadha No es Fadha No es Disculpa No es No es Hadha No es Ya Ya Voy a hacer un poquito Para distinguir Pero Esta es una letra aquí Y esta es otra letra aquí Y esta es otra letra aquí Son nomás como Uy Todas estas líneas Son tres letras Esta es la La Shin Perfecto Shin Esta es la Ya Esta es la Ta Esta otra No me la sé Y esta Última tampoco Tenemos Fadha En Las Dos primeras En la segunda En la Shin Tenemos Kasra Tenemos Luego Fadha Tenemos Sukun Dogma Y Dogma Muy bien So en esta Para la mayoría de nosotros Es nomás la Shi Que debemos reconocer Shin con Kasra Shi Y la Ta Con Sukun Que es el sonido de T Aquí se lee Wa Wa Shi Yat Hum Wa Shi Yat Hum Es nomás la Shi Y la T Que debemos reconocer Por mientras Y esta es como Una Esta 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 que parece La Hansa Como se pronuncia Es la letra Reino Esa Esa No la hemos visto ¿Verdad profesor? Todavía no Perfecto Porque es que Me confunde A veces Algunas letras Pienso que las vi Y no las vi Si hay una Hamza Te la enseño Una Hamza Más grande Pero la Hamza No se conecta A su izquierda Es la que Diferencia Y también No tiene El puntito de arriba Muy bien Excelente Gracias Le agradezco Gracias Alguien más Me quiere ayudar Con la línea Que sigue Vamos Y no escojo Alguien Voy a escoger A Karen ¿Alguien? Alguien Alguien Yo podía Pero si había Otra persona Entonces Pero yo puedo Asistir Vamos ¿Cuál es esta Primer letra? La que está Es Casara I No No puedo Reconocer Esa Primera letra Pero Es nomás La Alef Este es el palito De la Alef ¿Dónde? Ah Discúlpeme Estaba mirando Otra línea Ok Sí Alef Después Lam Creo Después Va a ser la raw Raw Muy bien Raw Después Está Ha 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 La otra No sé Si quiere parar No hay problema Porque esos son Por lo mientras Ah Ok Aquí dice Arrohma A Ro Doble R Y la ha Con su kun Ro Arrohma Arrohma Esta palabra aquí ¿Cuál es esta? Ha Muy bien ¿Y cuál es esta? Tiene dos puntitos arriba Ta Ta Con su kun Aquí se lee Wa haffat hum Wa haffat hum Wa haffat hum Ha 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 Fa T T Por eso termine con la T Esa es por miento Wa Ok Aquí dice Ese es un poquito más difícil Alma la Ika Alma la Ika ¿Cuál es la primera? Alef Alef Y de todo esto no más Si quiere continuar Pero no más hay una más Si Esta aquí es Alef Con la ¿No? Alma la Ika Si quiere decir la Lam Si Y cuál es esta de aquí Alef Alef Por eso la extendí Alma la Porque se extiende la A También esto en el futuro se lo voy a enseñar Pero esta Alef Hamza Kasra I También está aquí Es otra versión Nomás se lo enseño porque está aquí Este es un Hamza Y este es un Kasra I Nomás se lee I Por eso dije Al malá Ika Al malá Es otra versión de Hamza Kasra Aquí y aquí Gracias Ok Todavía tenemos un poquito más Si Wa Da Qorah Hum ¿Cuál es esta? Wa Da Ro Ro Si está bien Ro Yo lo leí Wa Da Qorah Hum Allah Allah Alef Alef Muy bien Lam Lam Shadda Y Al último nomás una ha Si quería saber Si quería decirla La Muy bien Y Muchas gracias Una persona más Es literalmente O Cecilia Mientras está aquí Porque nomás es una letra ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es? Esta de acá A ver A ver La mera última Donde está mi curso Perdón Ah La última Sí La Esta va a ser la letra Dal Oh Perdón ¿Dónde estaba? Por favor Sí estoy a mero último La última Estoy aquí moviendo el curso Es nomás una letra Por eso le pregunté La letra Dal Ah Sí Ok Dal Sí Me confundí Como era una más Nomás dije Por eso le pregunté Sí Sí Fíman Ñndahu Ñndahu Da Da Sí Sí me confundí Con la La Ay Parcel Y nomás muy rápido Para el recordatorio El profeta Muhammad Que la pasa con él Dijo Cuando un pueblo Se junta En la casa de Allah O en las casas de Allah Para recitar El libro de Allah Entre ellos Estudiarlo Recitarlo Entre ellos Esto pasa Que Sequina Tranquilidad Tranquilidad Desciende Rahma Está sobre ellos Y los malaika Los ángeles Los rodean Y Allah Los menciona En una junta Más grande Referiendo a otro hadith Por eso tienen Este dos aquí Que hay otro hadith Junto A esto Que cuando uno Menciona el nombre De Allah En una junta Allah los menciona En una junta Más grande Alhamdulillah Hermoso Acuérdense en todos Los Masha'Allah Alhamdulillah Subharallah Inshallah Todo esto Y mochamos El nombre de Allah Ok Todavía tenemos pilas Vamos bien Número uno Voy a empezar Desde nuevo Desde arriba Stay this Sí señor Sí señor A ver La primera dice Subi 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 Muy bien Masha'Allah Ra Que sonaría como Arruz 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 Muy bien Te acuerdas el significado De esta palabra Arruz Arruz Muy bien Masha'Allah Se oye muy similar Arruz Y en diferentes dialectos Le ponen como Más como la O Se oye como arruz En español Masha'Allah Alif Alif A Radom Arru Zayn Sukun Z Arruz Muchas gracias Selena Número tres Es Alif Fatha A Ja Fatha Ja Y Dal Con Sukun Sería Ajad Perfecto Masha'Allah Ajad El primero Ulhu Allahu Ajad Tenemos Alef Fatha A Ja Fatha Ja Y Dal Terminas con una de Ajad Se oye cuidado aquí Y nomás lo doy aviso Porque una vez me pasa a mí No digan Ajad Porque no hay E Es Ja Ajad Muy bien Ok Profe Gracias Todo está haciendo muy bien Número cuatro Caroline Aquí es Ja Di Di Da ¿Qué está pasando aquí? Es un med Se extiende la i Ajá Se extiende Entonces Ja Di Da La 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 Con su Cuna Es nomás Aire Entre los dientes Ajá Di Ahí está Muy bien Le pregunto Los dichos del profeta Que la pasa con él ¿Cómo se dice eso? ¿Sabe? Eh ¿Qué es lo que significa? Lo que me quiere decir Le pregunto Aparte de esto Cuando te digo Los dichos del profeta Tiene una palabra Un título ¿Cómo se dice? Los dichos del profeta Que la pasa con él Se dice Hadith Ah Los hadith Sí Ahora lee esta palabra De nuevo Ah Ahora entendí Por eso pregunté MashaAllah Me da una emoción Hadith Ahí está Ahí se le salió Mucho más fácil MashaAllah Oh Qué emoción MashaAllah Ahí está Somos cuesta Pero Hadith Esta es la palabra Hadith Los dichos del profeta Muy bien MashaAllah Es emocionante Yo estoy aquí Casi que lloro Escuchando a la hermana Y estamos leyendo Ya esto Esto es emocionante Disfrútenlo hermano Disfrútenlo Alhamdulillah Sí lo va a estar así ¿Qué significa esto? Y Y Sale muy fácil MashaAllah Alhamdulillah Ok Ah Una vez se me mueven Los nombres Zaira Número 5 ¿Estás hermana Zaira? Ok Ya Sa Da Ra Muy bien Me recomiendo Pon un poquito más Da Más Cuando sonríe Cuando dices Da Sa Da Ra Ahí está Muy bien MashaAllah Y esto es necesario Porque tenemos Una letra pesada Una letra liviana Y una letra pesada Entonces la boca Necesita ser mucho Como para arriba y para abajo Pero ahí la pronunció Muy bien Sa Da Porque si Deja la boca Como fija En esta posición Vas a decir Do Do Y eso se va a escuchar Más como la letra Do Muy bien Sa De Ro Tiene que ver con el pecho Significa pecho Y Inshallah Entonces Cuando empezamos a leer más Lo sentimos en nuestro pecho En el Sa De Muy bien Karen Karen Número 6 Ok Ha 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 Sa Da Muy bien Mashallah Tenemos Ha Con fatza Ha Sin Con fatza Sa Y dal Con fatza Da Ha Sa Da Ha Sa Da Esta palabra Tiene que ver con el Envío De la gente En surat Al falak Capítulo 113 A mero último Le pedimos refugio En Allah Que nos proteja Del Hasad O Hasada Del envío De la gente Porque gente Ahí está Envidiosa De alguien más Que nos proteja Hasad Muy bien Número 7 ¿Quién no le ha preguntado? Cecilia Número 7 Sí Número 7 Es Shuri Shuri Di Shuri Di Ahí está Lo escucho La segunda vez Shuri Shuri Di Muy bien Shin Konoma Shu Mi recomendación Con la ruah Nomás en general Es como la R-I En español Ri Ri Shuri Di Muy bien Masha'Allah Stadies Número 8 La 8 La 8 es Yu Con la extensión Yu Da Muy bien Masha'Allah Yu Da Lo único que recomiendo Termine la Ba Un poquito más rápido Porque si no Se extiende Como la Es como si le ponientes Ale Al último Aquí va a ser Yu Bo ¿Cómo profe? ¿Cómo? Yu Lo que está Ok Tenemos Jin con Doma Que es Yu Es como No más Yu Hay paras Yu Y después Hizo la extensión De U Que se escuchó Muy bien Yu Ahí lo hiciste bien Y al último Nomás Di Bo Da Pesado Da Como que caiga Ok Su pronunciación Estaba bien Nomás se dice Lo que quiero explicar Es si dices Yu Bo Le estás poniendo Un ale Porque la extensión De u Es la misma extensión De o ¿Me entiendes? Muy bien Muy bien Yu Da Ahí está Yu Da Ahí lo dijo bien Sí Esto tiene Menos que ver Con la pronunciación Más como cuando Uno extiende Ok Ok Perfecto Era todo Es un poquito Más avanzado Pero Ander y la que Podemos hacer esto Gracias Y si todos Me entendieron Lo digo de nuevo Ella dijo Yu Bo Su pronunciación Estaba muy bien Esto más cuando Dijo Bo Estaba extendiendo Estaba extendiendo La 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 Fata So Era el mismo Espacio que ella dijo Yu Bo Las dos tienen El mismo Como espacio So para Quitarle la Aleph Que ella Agregó Es nomás Yu Bo Corta La O Todos me Entendieron En eso Ok Lo voy a Tomar Como si me Entendieron Muy bien Eso era nomás Yu Bo Esto Bueno Muchas Gracias Ok Caroline Número 9 A Caroline Le está tocando Muchos más Zanes Para que aprenda A pronunciarla Entonces Aquí sería Sash 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 Solo que está pasando Aquí tenemos Un Zane Con Fata Que es Zah Se va Extender Con el Aleph Y después vas a terminar Con una S S Sash 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 Con la otra Con la otra Eso Ajá Entonces sería Sash Sash Di S al último S Sash 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 La pronunciación La pronunciación Gracias Pero por eso lo pongo ahí Para tener práctica Porque muchas veces Cuando llego el Corán O de nuevo Muchos de esos no tienen significado Pero yo llego el Corán Y mi maestro dice ¿Por qué lo dices así? Yo le digo Porque no me ha tocado Pronunciar Estas combinaciones Y si salen Se parla Ok Número 10 Imelda Va con Duma Dod Con Cácerá Y Dal Con Perdón Dal Con Cácerá Sonaría Como Bu Di Di Masha Bu Di Aquí sí le tocó Diferenciar entre La Bod Y la Dal Aquí va a ser Bu Bu Di Bu Di Di La Bod Con Cácerá Si puede Viar mi cámara Necesita hacer la posición Así de la boca Como si va a decir O En español Di O Y deja los labios Así extendidos Ahora que los labios Están así extendidos Va a decir la D Dui 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 Y también Y también Lo que hace la lengua Es que va a tocar Vas a escoger Puedes escoger Acá arriba O acá arriba Pero la lengua Va a tocar A mero arriba Los dientes De acá arriba O los dientes De acá arriba Y después viene La Bod Bod Y Dau Con Cácerá Es Dui 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 No voy a decir Que está perfecto Pero Nos cuesta mucho Hasta a mí me cuesta Pero Lo importante Es diferenciar Entre Y también Que se escuche Es que escuche La diferencia Porque si no Uno va a decir Bu Dui Dui Y ahí Se oye igual La D D O sea Quiere decir Bu Dui Dui Bu Dui D Ahí Vamos trabajando La D Es muy difícil Muchas gracias Por su esfuerzo Pero sí Esta sí cuesta Y yo creo Que en las En las letras Graves La Cácerá Es lo más difícil Para pronunciar Muy bien Por favor Puede repetir Eso Pero usted La puede decir Por favor Sí ¿Cómo se pronuncia Correctamente? Bu Du Dui D Bu Du D Ok Bu Du D Bu Du D Bu Du D Lo que escucho A gente decir Que otra vez Esto cuesta mucho Pero Escocho A que están Dijendo la Dal Con una W Y una I Escucho Du Du Y eso No es 100% Correcto Pero La Bod Si dicen Bod Digan Bod Bod Dot Ahí se escucha Bien Cuando empiezan A decir Bod Esa es la Do Y después No más Van a poner Una I Du Du Y me escucho Muy raro Porque mi voz Ok Du Yo aquí Escucho Lo que usted Dice Du Du Es lo que Escucha Du 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 Como francés Como parisino Du 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 Cuando yo lo digo Se escucha La W Du Si Se escucha Así Como Como Du Eh Si Si Como parisino Como Como una W En el Medio Ajá Porque la Con sus Caracas Es Du 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 Yo siento Que Bueno Es una D W Y Du Es Du Así Inchallah A lo mejor Les mando un video Para que puedan mirar Hay videos Enseñar la lengua Y la posición de la boca Y todo Para intentar ayudar Por favor Esta es una de mis Dificultades En enseñando En línea Que no pueden ver Mi boca Y no pueden ver Mi lengua Y cosas así Y Y Especialmente Para esta letra Dicen que al amor Esta es la letra Más difícil de aprender La letra Blood Que no existe En ningún otro lenguaje Muy bien Gracias Profe Suena Du 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 Eso está más cerca Sí Lo importante aquí Es nomás diferenciar Entre estas dos letras No quiero No quiero Si no están diciendo dos Dals A lo menos que están Intentando decirla Dod Yo creo que estamos bien O vamos en un camino bien Gracias 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 a ustedes Ok Ahora se me olvidó Yo creo que sigue Selena La once Ah ok Después de la clase de Burdi A ver ¿Qué tal vamos? Es Shin con Kasra Sería Shi Shin con Fadha Sería Sha ¿Segura que es Shin en el comienzo? Ah no Ay que fuerte Es cierto Es Fa Muy bien Sí Perdón Qué feo No no hay problema Sí sería Que la Dot Nos pone todos Nerviosos Y se nos olvida Cosas Sí Entonces perdón Empezamos Es Fa Con Kasra Sería Fi Después Shin con Fadha Sería Sha Después Ra Con Duma Ru Y Sigue una Jin Con Sukun Entonces Sonría Completo Fi Sha Rush O Rush Ahí está Muy bien Y por eso pregunté Y por eso lo hice en propósito Puse la Za Y la Shin Al lado La Za Nomás va a tener un palito La Shin Tiene tres Abajo Aquí va a ser Fi Sha Urruj Urruj La Jin Urruj Fi Sha Urruj Muy bien Creo que empezamos de nuevo con Oh no Falta Cecilia Cecilia Número 12 Sí Número 12 Es Ajaz Aquí va a ser Jim Ajaz Disculpa Y un Kastra Ajaz Ahí estamos MashaAllah Ajaz Muy bien Alef con Kastra I Jim con Fatsa Ja Alef extensión Ija Izen con Sukun Ijaz Ijaz Esa palabra Eso está relacionado Con la Palabra Ijaz A ver Porque a lo mejor La usé Y le quité Y le puse Sukun Para la práctica Porque yo sé que La Que el Zin Disculpa El Zin Cuesta mucho Quise Ponernos a Practicar Ok Ijaz No No es Ijaz Ijaz Escribe diferente Ok gracias Pero Ijaz Significa como Certificado Y inshallah Cuando terminamos Les voy a mandar Un certificado De cumpliendo El curso Conmigo MashaAllah Inshallah Ok Aprendemos A la 13 Stadies 13 Si La 13 Sería Ja 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 Perdón Ja 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 Zoo 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 Sería entonces Ja, ja, ja Su Ja, ja, su Muy bien Lo que está pasando aquí es que tenemos dos letras de la garganta Jo y ja Que pues viene con tiempo Y también la sod con doma Es poquito difícil porque Hasta a mí me cuesta que Su, 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 su Una tiene sin Y la otra tiene sod Es nomás una posición de la boca Es muy importante Su, su, necesitas tener los labios Así fijos, puestos Su Y yo creo que para todas las letras graves Nos va a mandar un video para estudiar Inshallah, que Inshallah les ayude Gracias Gracias a usted Caroline, número 14 Este es Soy 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 Rata Soy Rata Masha'Allah Tenemos Sa'at con Kassara Sui Ro'a con Fatah Ro'a Y ta'a con Fatah Tal Sabes en Surat al-Fatihah A ver si lo puedo decir Surat al-Ladina Ajá Puedes decir Surat al-Ladina No sé si lo sabes Surat al-Ladina Ahí estaba más cerca Anant al-Ladina Gair el-Mathgubi al-Ladina Masha'Allah Ahí estaba más cerca Su Sirota Sirota Porque es una Sui Ro'o Y lo único que hace diferencia Que le cambié Es la ta Quiero una ta feliz Quiero sonreír Y aquí Está sonriendo la ta Es como una carita Dos puntitos Y ta Ta Bien Gracias Me han tocado Las palabras más hermosas Hoy Su Van a Karen Quince A ver como es su Dodd Es No Es A Ti Te 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 ayudo, no hay problema. Si quieren intentarla, intentala, pero sí, esta es una bot con doma para pronunciar. Muy bien, ahí se escuchó bien. Se la pasa. Dot con doma, muy pesado. Extensión, esta se cuenta como un med. Hay un wow después un doma, du, para latar, para sonreír, ti, bu, ti, pero muy pesado, du. Alhamdulillah. Se me fue, se me fue. Número 16, Zaira, Zaira. Ad, ba, sha, I mean, badge. Nomás terminas con sh. Ad, ba, sha. Muy bien. Ale con facha, a, dal con su kun, es nomás ad, cuando lo combinas, ad. Va con facha, ba, alefe extensión, ba, y después shin con su kun, sh. Ad, ba, sha. Muy bien. 17. Caroline. Sí, señor. Aquí tenemos tú, si, do, do, para pronunciarla dot con facha casaldoma. Do, 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 do. Sí. Entonces serías tú, si, do, 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 do. Como recitó poquito de surato El Fátiga, Esa es la Do Muy bien Ahora agarré ese Do y pongo el ponlo aquí Ok, entonces sería Tu, Si, Do Muy bien, mashallah Eso ayudó Se extiende Y a mí ya se me están cavando las pilas Mi garganta me duele Mashallah 18 Yo creo que sigue Imelda Ha con casara Sin con fatha Dal con duma Y ra con su kun Que sonaría como Ji, Ji, Zi, Du, Dur Lo único que pasó es que la Zen Disculpa, no Zen La Sin tiene fatha Ok Sería Ji No, 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 así no Ji 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 Za No Ji Sa Dur Ji Sa Dur Ahí está, mashallah Muy bien, muchas gracias Ha con casara Ji Sin con fatha Sa Dal con duma Du Y ro R Ji Sa Dur Dur Mashallah Ok, primero terminamos Aquí A quien lo tocó la 19 Alguien abre el micrófono Ni lo va a escoger Esta tenemos Letra libiana Letra pesada Letra libiana Letra pesada Quien tiene La confianza De Distinguir entre estas Letras Profe, yo quiero intentarlo Vamos A ver, sería Sa So Da Do Muy bien, mashallah Lo único que aquí es Do Do Si estamos en el mismo ejemplo de surat al fati Do Esa es la Do Ok Una vez más Esa Sa So Da Do Muy bien, mashallah Todo bien So sin con fatha Sa Uno va a sonreír Sa Sa Con fatha Uno no va a sonreír So Posición fija de los labios So Sa So Sa So Dal con fatha Da Sonreír Da Y dod No vas a sonreír Letra muy difícil Estamos tristes Da Bo Da Bo Ok, número 20 Alguien más Alguien abre el micrófono Y no más Aquí también tenemos algo Una combinación difícil Son todas estas Vienen diferentes partes de la boca Es difícil pronunciar Vamos Quisiera intentarlo, profesor Ya que tengo problemas con la Do Y la Sa Lo que puse aquí es que Todas estas vienen de Partes similares de la boca Por eso las puse juntas Muy bien A ver Da Da Doi 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 Es pesada Doi Doi Da 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 Doi Fa Su Su Masha Allah Da Esta heavy Ya, masha Allah Aquí es Da Dod con castra Doi Doi Da Con fatha Da Y sin condoma Su Doi Doi Da Su Gracias, profesor Gracias Y la 21 No la hice difícil No creo que la hice difícil El amor es poquito difícil No sé Alguien más ayúdame con esta Tenemos dos Sukuns La Ha Tiene un aire Y la So No es S Es una S Muy pesada ¿Quién quiere hacer la 21? Imela 21 Es Ha Con Casara Ha Sukun Va Con fatha Y Sin Con Sukun He He Son Perdón Y la primera Tiene puntito abajo Eso no es Ha Sería Jim Perdón Jim con casara So sería G G Oh, muy bien G Bas Aquí va a ser Baus Baus Ya mero soy Yih Baus Muy bien G Baus Eso hasta me cuesta mucho a mí Por mi garante Su farla Bien Ok Vamos a correr Por este hadith Y nada más para hacer el juego Si tienen tiempo Si Porque ya pasó la hora y media O quieren que guarde esta hadith para la otra Profe En consecuencia de Yo Yo creo que ya se ha forzado bastante la garganta y le duele Entonces yo preferiría que lo dejáramos para la próxima clase Porque ya Sí, profe Si está bien con todos Y Handorila Estuvo súper bien la clase Muchísimas gracias Le agradezco el esfuerzo que está haciendo por Cómo se siente Muchas gracias Handorila Ok Pues como antes Nos encantó la clase, profe Pero Si no tiene problema Puede seguir Estoy emocionada Porque ya estamos leyendo No, profe No, pero su garganta es verdad Lo que dice la hermana Claro que sí No, para la próxima Profe Le hicimos muy bien Ok ¿Cuál es esta letra? Ah, ya saben Está muy rápido Masha'Allah La letra Dal La gente se confundió Yo creo que ahorita es nomás Quien hace más rápido Después se va a poner difícil ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es esta letra? Perfecto La letra Sod Sod Las primeras Como son fácil No me haces Qué rápido eres Muy bien Muy bien ¿Cuál es esta letra? Zayn Muy bien Nadie le puso Z Ay, ay Dije nadie Sí, le ponieron Z La letra Zayn Porque estamos hablando De la letra solita Entonces Zayn Va a ser si nomás Tiene su Como el fatza arriba Entonces esta va a ser Zayn Ahí se movió Ok Ya vamos Cuando pregunto De la letra Es nomás El nombre de la letra ¿Cuál es esta letra? Alguien le puso Zayn No, es la letra Zayn La Zayn Es esta Que se mira como una W Con una colita Qué bueno que alguien le puso así Esta es la letra Zayn Y no es Zay Porque sería Zay Es esta con fatza Uh, todos se movieron Mashallah ¿Cuál es esta letra? Esta es la letra Zayn La Zayn Se extiende más La Zayn Está como más Compacto aquí O más chiquita Es como una C En español A, B, C Al revés Esta es la Zayn Mashallah Imelda Stand fire Aquí tenemos Otra vez ¿Cuál es esta letra? Va a ser la letra BOD Pondieron dos Oh, dos Ok Mucha gente le puso el sod Recuerden que la DOD Tiene el puntito arriba Eso es DOD Ahí se movió Mucha gente Ok Mashallah ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es esta letra? Mira que tiene más espacio aquí No está muy compacto Como dije Letra ROA Muy bien Aparte que no miramos la línea Pero como está más extendida Es como diferenciamos entre la DAL Y la ROA Aparte que la primer La primer letra era la DAL Muy bien ROA ¿Cómo se pronuncian estas letras? Pronuncian Perfecto SHA-SHI-SHU No es CHA-CHI-CHU No quiero eso Esto es más como en español Y no se confundieron con la DAL Perfecto SHA-SHI-SHU Mashallah El quinto pilar del Islam Yo creo que lo tuvimos en el último juego Muy bien Alguien puso la HA aquí Acuérdense que cuando tenemos esta HA Quiero que la HA Esta es la HA Y al último No es una GIN O no es una Como de gato en español Pero tenemos la GIN Y esto es HAJ Quinto pilar del Islam Es el HAJ Esto se pronuncia A ver qué es Fácil Todo se debe agarrar esto En la transiteración En la transiteración Que le puse Esto lo hice por Photoshop ¿Qué tienen en común estas letras? Tienen un punto arriba Se pronuncian de boca llena Pueden la colita de forma final No las puedo pronunciar Nadie le ponga esta Ahí estamos MASHALLAH Estas son todas de boca llena O son letras graves La BOD HA Y SAD Que nos cuesta mucho Alhamdulillah Que la nos bendiga Muy bien Y vamos Y vamos Puerta en árabe Yo creo que también era parte Del primer Juego Acuérdense Acuérdense De la extensión Acuérdense Del sukun ¿Cómo se lee? ¿Cómo se dice? Se dice BAB B A A B BAB BAB Que es la verde MASHALLAH Tierra Tierra En árabe Cuidado con la pronunciación Tenemos esta letra Esta letra Esta letra Dígalo en su cabeza O dígalo en voz alta Y cuál Se ve que es No hay H al último Va a ser nomás una D Al último Aparte que pues Es una letra grave Es difícil de escribirla Pero es nomás una D Al último No hay H No hay ninguna letra Que viene después de la Todos se movieron Ok Este es un evento Donde 300 musulmanes Pelearon Unos dicen Que es la primer batalla En la historia del Islam Esas son pistas Pero como se lee Es nomás esta letra Con este Esta Harakaj Es la batalla de BADOR BADOR Donde 300 musulmanes Pelearon contra mil De los coreish Paciencia en árabe Tenemos que tener paciencia Recuerden Dicen que no hay E En árabe Y La pronunciación Ahí está Muy bien Saber 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 Inshallah ¿Qué sigue? Uh Pan en árabe Que es el pan árabe Que es la transiteración De la primera letra Sukun en esta Sukun en esta KU-B-Z 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 Significa pan en árabe KU-B-Z Aquí Es la azul Uh Estas letras Alargadas ¿Cómo se llaman? Yo les dije Que ya estaban leendo Los harí Las alargaciones Tienen un título Se llaman Se llaman Med Estas son Med Las alargaciones Harakat Son en general Las líneas Que van arriba Abajo El Sukun Pues ya saben El consonante Sin el vocal Med Son las alargaciones O el alargar Y el Sharda Va a ser la W Que va a ver arriba Mashallah Cuando uno se levanta Temprano en la mañana Uno se levanta Temprano en la mañana Y no me digan Que están dormidos Es ese tiempo Sukun Esta va a costar Un poquito pronunciar Es decir Esto se dice Sabah Sabah aljer Que dicen Cuando uno se levanta Temprano en la mañana Como diciendo Buenos días So Bah Ahí era el último Sabah A ver esta Uh Lo hice en propósito ¿Qué es? ¿Qué es? Lo hice para Ver si pueden distinguir Entre La Tha Y La Shin Fi Sha Fi La primera Y la última Son las mismas letras La misma pronunciación Fi Y fi Y el último es Sha Son las posiciones Que cambian Mashallah Eso es esta Fi Sha Fi Ese es un nombre De Allah También tiene un Shadda Nombre de Allah Tiene Shadda ¿Cuál creen que es? Se nos dice difícil Subhanallah Va a ser Rab Rab Ya sé que es un poquito Más difícil Pero Subhanallah R B Rab Mashallah Oh Puedo ir en árabe Esa tiene que ver Más como la La pronunciación Esta Esta Recuerden La extensión Ahí está Dejaj Muy bien Dejaj Esta ya la practicamos En la tarea Esta ya la practicamos en la tarea Los dichos del profeta Salam Salamáhu alayhi wa sallam Salamáhu alayhi wa sallam Salamáhu alayhi wa sallam No sé si los puse Esto tiene que ver en el hadith Subhanallah El hadith que leímos primero Cuando la gente se junta Tranquilidad se desciende Misericordia los abraza Pero quien lo rodea Lo rodea Los profetas Los jen Los amigos Los ángeles Quienes son los que Los rodean Los ángeles Masha'Allah Ojalá que también los ángeles Son los amigos Que no sean los jen Y los profetas Pues ellos ya están En la otra vida Subhanallah Los ángeles Masha'Allah Que le puse en el 24 Oh ok Esto va a ser contando los puntos A ver si pueden reconocer esto Cuáles de estas dos letras Tendrán seis puntos en total Si se pueden imaginar O si ya se numerizaron las letras La ba tiene un puntito Rajin tiene un puntito Por ejemplo Aleph no tiene punto Nos puse a juntar Chotar Allah Azad tiene tres puntitos La Azad tiene tres puntos arriba La Shin tiene tres puntos arriba Eso es con esta pregunta Seis puntos en total Se los hice para Tirarles Una diferente pregunta Y hasta última Se los dejo Que Allah lo recompense Con la bondad A lo mejor Todavía no Es un poquito más avanzado Pero Shin con Fatsha Zain con Fatsha Ya deben reconocer Allah Ha con Fatsha Técnicamente No mal les puse dos opciones Jejeje Ahí está Jazak Allah Ya vamos Jazak En el futuro Ya vamos a poder Identificar esta Jazak Allah A todos por estando comida En la clase Y para el show Selena número 3 Mashallah Karen número 2 Mashallah Y Spotlight Ojalá que se Devincieron Y gracias por Haciendo la clase Conmigo Gracias por atendiendo Gracias profesor Excelente Excelente juego No hay tarea Excelente Para Esta semana No hay tarea En preparación Para la clase Que sigue Si quieren les doy más Ya dije que dije Eso es la última vez Pero me ocupé mucho Pero Todavía estoy Revisando tareas Y también No les pónganse En contacto Conmigo Pero eso es todo Por mientras Que pase buenas noches Que descanse Muchísimas gracias Por el esfuerzo Dios les recompense Creo que para La próxima clase Vamos a ver Las siguientes Cuatro letras Si Ahora Siguen cuatro más letras Y a lo mejor Por la tarea Nomás les mando Videos para estudiar Como de las letras Pesadas Por favor Profe Videos para la pronunciación Porque son letras Más difíciles Para pronunciar Y muchas gracias Y muchas gracias Por su esfuerzo Profesor Sabemos que Que difícil es viajar Ese cambio de clima Todo eso afecta Y uno llega agotado También Muchas gracias Del viaje Muchas gracias Muchas gracias Profesor Por darnos esta clase Del día de hoy Para que sepan Yo pude decir No estoy viajando No hacer la clase Y no presentarla Decidí hacer la clase A Hamdurila Lo hicimos juntos Y Este Un hermano Tomó shahada Fue el Uber driver El Uber driver Tomó shahada Lo invité a la mezquita Entró Pasó tiempo con nosotros Y aceptó el Islam Subhanallah Alhamdulillah Me sentí bonito Me sentí bonito Por Gracias Por estar Que Allah le bendiga hermano Alhamdulillah Y que Allah facilite Su journey Del hermano Nuevo al Islam Gracias por su tiempo Y dedicación En Mi nombre Y el nombre De todos mis compañeros Y que Allah les recompense Y se mejore Salam alaikum a todos Profesor Una pregunta Antes de regresar Hay una compañera Una compañera Por TikTok Una hermana Que ella Dice que estuvo En el Islam Pero se retiró Y que ha tenido Complicaciones Y ella tiene Problemas de autismo Creo que me dijo Entonces que hay algo Que le dificulta usar El hijillete Pero ella Ella necesita orientación Con respecto a eso ¿Será que yo le puedo Facilitar su contacto Para que usted la ayude? Sí, claro que sí Yo no tengo La suficiente orientación Como es en ese caso Entonces yo no quiero Fallar Hablando Algo que no sé Ella necesita orientación Y quién mejor que usted ¿No? Sí Uno Puedo ir a dos Y yo Dos Siempre pongo A gente de contacto Con un sheikh Que después tiene Más conocimiento Que yo Y también Casos del hijab Yo sé que las hermanas También Pueden apoyar Y siempre También pongo Contacto con otras hermanas Bueno, listo Entonces yo le voy a dar En contacto Gracias, profe Muchísimas gracias Dios le bendiga Y le recupere Hasta luego Hasta la próxima clase Hasta luego Compañeros Chao hermano Gracias por todo Lo queremos mucho Chao Chao